Hola amigos de Porchicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. En la segunda parte de la entrevista con Pablo Sherwell, analista de Rabobank, habló de la oportunidad que existe para incrementar la ingesta per cápita de proteína animal y cómo la promoción y comunicación positiva incentivaría un aumento en la ingesta del consumidor. La USMIF indicó que hasta julio Estados Unidos exportó 614.000 toneladas de cerdo hacia México. Esto representa un alza de 14% contra el mismo mes de 2022. Con esto, nuestro país continúa como el mejor destino para el porcino estadounidense. La vacuna del proyecto VACDIVA contra la fiebre porcina africana, impulsada por el doctor José Manuel Sánchez Vizcaíno, será aprobada en 300 jabalíes de Hungría. Se espera que con resultados favorables haya una propuesta vacunal hacia finales de año, aunque se habla también de una espera hacia el 2025. Al presentar la propuesta del Día Nacional de la Proteína Animal para el 27 de febrero, la diputada Kukis Camarena advirtió que la desinformación y ataques al consumo de estos alimentos generan desnutrición y representan una amenaza para la salud. Un grupo de empresas croatas desarrolló Goagro, una plataforma en la que los consumidores podrán comprar carne de cerdo utilizando tokens no fungibles conocidos como NFT, una opción para mejorar los ingresos para los porcicultores y evitar a los intermediarios. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola, nos vemos la próxima semana.